José Manuel de Pablos Coelho, catedrático de periodismo, dictará la lección inaugurada del curso académico 2012-2013, que versará sobre el tema Ensayo en tres actos sobre la comunicación y el espíritu de la academia. Con la venia, señor presidente. Gracias, Santiago. Amigos de nuevos doctores, invitados al acto, compañeras y compañeros de la comunidad universitaria, buenos días. Tenía pensado hablar de los cambios y novedades aparecidos en el pobre periodismo de nuestros días. Caminar de la mano de Gutenberg, Berners-Lee y Julian Assange, pero el shock económico, político y sobre todo el shock social que venimos sufriendo desde el abusivo poder que nos corre a diario no ha hecho posible que nos sustraiga de la actualidad. De manera que las heridas que causa ese shock aparecerán trufando esta lección resumida cuyo texto completo tienen ustedes en el imprenso que les han dado a la entrada. Aparecerán en nuestra intervención esas heridas sociales y nos alejarán de la burbuja dichosa en que suele encerrarse la ceremonia de apertura de un curso feliz y tranquilo cuando en la mesa presidencial hay flores naturales que la adornan. Nuestra intervención lleva por título ensayo en tres actos sobre la comunicación y el espíritu de la academia. Hoy, la universidad pública sufre. Nuestra sociedad sufre. Y ese sufrimiento ha de ser nuestro primer objeto de trabajo. Miren ustedes. Partiré y va a partir de dos ideas muy sencillas. Primera idea. Informarse cansa. ¿Por qué molestarse entonces en estar informado? Informarse cansa. Pero no informarse a veces mata. Cuando ignoras la dosis adecuada de un medicamento, cuando desconoces las mentiras de un profesional de la política, cuando ignoras la ruta de salida, carecer de información puede ser tu ruina. Sabemos que la información construye, sí, es preciso procesarla, disponer de los mecanismos para elaborarla. El periodismo, la docencia, la universidad, son instituciones de procesamiento de la información. Una persona cargada de información que no comprende es sinónimo de ignorancia. Una persona sobrecargada de información que no puede usar también es sinónimo de persona ignorante. Es decir, a veces no sobra información. A veces el exceso de información impide informarse. Pero la información es poder y por eso hay gente que ambiciona acaparar información. Acaparar. ¿Y siempre es poder la información? No. Solo cuando está en el sitio adecuado, en el momento oportuno. Por eso importa tanto saber con claridad en manos de quién está la información, quién la controla, quién la retiene y quién la acapara. Segunda idea de partida. En sentido estricto no existe propiedad intelectual. Nunca alguien descubrió algo sin apoyarse en lo que otros le enseñaron o que le depositaron en un soporte para su estudio. La historia de la ciencia es la historia de un relevo, de una herencia colectivizada que atraviesa los siglos y alimenta a las sociedades. Saber mucho no es una virtud. Es un homenaje que hacemos a nuestros antepasados. La información tiene un compromiso ineludible con la sociedad y nosotras, todas las personas que aquí estamos hoy, tenemos ese compromiso. Somos peones al servicio de ese compromiso que es institucional, que está por encima de cada uno de nuestros nombres propios. Primer acto. La producción industrial de la pereza. Sin género de dudas, el más importante adelanto del que ha causado un tiempo reciente la humanidad en general y la comunicación en particular ha sido la tecnología originada por el inglés Tim Berners-Lee que bautizó como World Wide Web, la web de nuestros días, una de las más grandes ideas puestas en marcha en los últimos años en pro de la mejor comunicación de la sociedad. Fue la web el gran desarrollo que necesitaba Internet para llegar a ser lo que es hoy. La utopía guió la conquista de la web y un natural paradigma socialista impulsó su expansión, una patente de uso libre y gratuito, frente al error de la Universidad de Minnesota que con el sistema Goffer que era de pago tuvo un gran fracaso. El error Goffer va a ser lo más parecido a la subida de las tasas universitarias. Un cuento de la lechera a la que se le van rompiendo los cántaros poco a poco. Así, hasta llegar a la pobreza que vemos hoy por doquier y que se adivinan los campos, ya no se hace cola a mediodía en los comedores, a pesar de que el menú más caro cuesta 4,27 euros. En el caso de las tasas, es un ataque frontal al concepto de universidad pública, al socaire de la estafa llamada crisis, pero ideada desde los años 80, cuando se reunía la Mesa Redonda Europea de Grandes Empresas Industriales y soñaban con poner a la universidad pública al servicio de un modelo económico basado en la mercancía y orientado a generarles beneficios a ellos. A ellos en particular, no a la sociedad en su conjunto. Eran empresarios soñando con ser rectores, con suplantar a los rectores. Allí nacieron las primeras líneas del libro blanco de la Comisión Europea sobre enseñar y aprender. Se recogían en él los mensajes, a veces meras consignas, de aquel sintag de mercaderes que vio claro que la universidad podría ser una plaza de mercado de la que sacar dividendos y originar, de paso, una juventud peor preparada porque, cito, los empresarios españoles no están contentos con sus jóvenes trabajadores ya que consideran que saben demasiado. Según cita del informe, la universidad en conflicto. Otra versión de semejante afirmación se encuentra en estas palabras del ministro Wehr cuando en la sede del FAES asegura que la selectividad no funciona porque la aprueba el 94% de los alumnos. Ese éxito del 94% de los aspirantes universitarios no cuadra con los presupuestos del ministro Hubertano de ahí que trate de descalificar semejante éxito de los jóvenes bachilleres en su acceso a la universidad y tan preocupado por superar el pintoresquismo de aquel ministro Julio Rodríguez el del calendario juliano. La universidad universal, abierta, pública, mayoritaria les parecía un despilfarro porque invertir en ser feliz en aprender a curar enfermedades invertir en ser creativos y solidarios en conocer la historia y las culturas ancestrales en recrearnos en la filosofía para mejorar nuestra convivencia invertir en ser mejores personas es considerado siempre un despilfarro por aquellos que solo buscan esclavos. Había que invertir en producir trabajadores maleables no ciudadanía culta invertir en hombres y mujeres libres empezó a ser mal visto. ¿Por qué? La ciudadanía exige los empleados dependientes con bajos sueldos y poca instrucción temerosos siempre obedecen. Tim Berners-Lee conviene recordarlo es el candidato al premio Nobel de la Paz que no tuvo la suerte de alcanzar aquella esperanza. ¿Por qué? Porque el galadón se lo dieron a otro de forma gratuita y de manera sorprendente. El presidente Obama recibió de regalo ese premio pero perdió el afecto de los que le creían portador de paz. El personaje incapaz de cerrar el actual campo de concentración de Guantánamo siguió sembrando guerras y en esas sigue. ¡Gracias!